¿Qué vas a hacer así tú? ¿Chompita? Sí, botitas. ¿Botitas? ¿Te pagan? ¿Cuánto te pagan por una botita? Es que, pues, dos soles. ¿Dos soles? No tengo mi casa, pero es que el que me pude... No tengo el hecho para no ser ayudado de Dios. Igual de casa lo perdí a mi mamá. En vez de mi corazón... Ay, Dios, ¿por qué vendría y hacían este mundo para sufrir? ¿Por qué vamos a hacer? Solo Dios los sabe y por eso yo les pido que me apoyen. No sé, madre. Qué madre guerrera, madre luchadora. Una mamita de admiración. ¿Así llevas? Así. ¿Miren, hermanos? Sí. Tu guante. Siempre utilizas tu botita así. A su mamita. Miren, hermanos. A ver, mamita. A su mamita. A su mamita. Así. Se lucha. Mami, mira. Te vamos a ayudar esta lenita. Ayuda al Neyme. Y... Y tu casita es más arribita. Sí, más arribita. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver, tu casita. ¿Con quién vives ahí tú, hermanita? Con mi mamita. ¿Con tu mamá? Sí. ¿Quién más? Yo, mi mamá. A su mamá. A su mamá. Eres una mamita luchadora, guerrera. ¿Dónde es tu casita, Llecita? ¿Ahí? Esa casita es de mis sobrinas. ¿De tus sobrinas? Sí, la de mi casita que se ha caído es abajito. ¿Cuál es esa? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿La que se ha caído? A ver, a ver. Deja la lenita por arribita. Me canso así. ¿Te cansas? Sí. A su mamita, por acasito creo que hay una entradita, ¿no? Sí. ¿Aguiado chichis ya, no? Sí. A ver. Allá. Esta partecita de acá. Sí. Esta es la casita que de tú has ido. Sí, es una casita que hay un pecho. A ver. ¿Cuánto tiempo hace ya que se ha caído la casita, hermanita? ¿Cuánto tiempo hace, madrecita? A ver. Ya hace, hace más de año ya. ¿Más de un año? Sí. Ah. O sea, ¿quién te hizo esta casita? Eso sí de... Eso sí de mi papá. Alex con mi papá. Murió. Ya. Y nos quedamos ahí. Y pues se cayó la casita. ¿Se cayó la casita? Ya no teníamos donde vivir. Ya. ¿Y en la casita donde ustedes viven? ¿De quién es la casita? Descansa. Descansa, descansa, descansa. Ay, que me cansé. Es como fuera mi hermano. Falleció de 28 años. ¿Ya? 38 años. ¿Ya? No, 32 años. 32 años. Sí, y se han quedado sus dos hijitas. ¿Sus dos hijitas, ya? Sí. Y él se han... Una se comprometió por la costa. ¿Ya? Una todavía está sola. ¿Ya? Y ellas, y su papá, les ha dejado esa casita cuando había estado vivos. Y después ha fallecido. De ellas se han ido a la costa. Y una se ha comprometido por allá. Y de ellas, esa casita. ¿Ah, de ellas? Sí, de ellas. De tus sobrinas. Sí, y ellos nos han dado para vivir hasta que vengan por ellas. Y han dicho que ya van a venir. Ah, ya. ¿Ya? ¿Y nosotros dónde hay para ir? ¿Qué puedes sacar? No tengo. Mi casa fresca. ¿Qué es suerte? No sé. ¿Vale? ¿Tú van a ser ayudante a Dios? En vueltas casas lo perdí a mi mamá. Mi mamá se cayó para casa. Me quedé en suércana. Y antes íbamos prestado dinero. Y fue ahí. Y estamos pagando interés. Ya no hay de dónde pagar ya. Y yo también estoy delicada de salud. Mucho me duele esta parte de acá. Es que es un niño. Se ha complicado irse. Me da. Mi hijo abajo marca. ¿Para qué? Me cubren así. ¿Por qué? Me cobran seiscientos. Y no hay de dónde. Hay veces sacadas. Y hay veces digo. ¿Por qué vendría y hacían estimos para sufrir? ¿Para qué vamos a hacer? Solo Dios los sabe. Por eso yo les pido que me apoyen. No sé, hermano. Soy muerta. Mi mamá nomás. Las doscientas niveles. Y no tengo más palabras que decirles. También gracias que me digo a necesitarme. Por eso yo quiero que me apoyen. Dios les va a ayudar más a ustedes. Eso es mis palabras. El agua del mar, del agua del mar. La vida preocupada. Hay veces no tenemos ni vamos a comer. ¿De dónde para sacar? Que no hay quien trabaje. Mi mamá todavía trabajaba. Pero en qué puerta me vive mal. ¿Y tu mamita dónde está? Arriba. ¿Arriba? Sí, mi mamá no hay. Dijo, no, caí mal. Yo un día para sacar. Mamita. Dios a veces nos hace de diferentes maneras. Pero siempre hay que tener ese valor, ese coraje. De seguir adelante. Gente, quizás no tienes un amigo, tienes un hermano acá y vas a recibir todo mi apoyo. Como siempre digo, no habrá grandezas, no habrá riquezas, pero siempre estaremos ahí. Lo poquito que haya, darles una salidita y poquito a poquito quizás hacerle su casita, hermanita. ¿Ya? No, no, sí, hermano. ¿Ya? Yo de tener también tengo mis dos hermanos porque pues también no tienen, tienen sus hijos. Miren, hermanos, esta parte de la casita se ha caído. ¿Este qué ha sido? La viguita. La viga. Entonces, esperemos, hermanos, yo creo que todo se puede, con la bendición de Dios, de hacerle una casita a esta hermanita que realmente lo necesita. A ver, vamos a ver a tu mamita, ¿dónde es? O sea, este espacito es tu terrenito, es su terrenito de ustedes. Entonces, sería bueno donde... Para allá. ¿Y este maicito quién ha sembrado? Es mi mamita. ¿Tu mamita? A ver, vamos a ver a tu mamita, ¿ya? Veo que necesitas, como se dice, todo el apoyito. Esperemos que los milagros sí existen, mamita, ¿ya? Ven, ven. Ah, su hermana. Ahí, ahí vive la... Tu mamita. Mamita. ¿Es tu mamita? Sí. Ah, ya. ¿Cómo está, madrecita? ¿Qué tal? Esta es su casita de ustedes acá. ¿Cómo está, madrecita? ¿Qué tal? ¿Qué dice la buena vida, mamita? Sí. ¿Su nombre de usted cuál es? Mi nombre es Benedicta Guamán, güeya. Benedicta Guamán. ¿Usted es su mamita de la...? Yo soy su mamá de ella. ¿Ya? Yo me siento aquí en esta casita, son de mis nietitas. Ellas también se quedan huerfanitas y como ellas se han ido a la costa, ellas se quedan y yo me he pasado, como se cayó en esta casita, me he pasado para acá, a su casita de las nietitas. Ah, ya. De nosotros, nuestra casita es en nuestra. En nuestra, estamos a modo de encargaditas acá, pues. Encargadas. En nuestra casita de mis nietitas. Ya. Sí. ¿Y qué te digo? ¿Y ustedes las dos citas así, bebé? Sí, sí. Las dos nos vamos sentando. En mi fortuna. ¿Ah, ya? Sí. A ver. A ver. ¿Aquí es su cocinita? Sí. Sí, acá es su cocinita. Ah. Acá es su cocinita. Ah, ya. ¿Y no, no pasa por acasito? Acá es su cocinita. Yo cuando me siento a mí, yo le he hecho así. O sea, lo has hecho tu atajito ahí. No, ya tiene atajito, atajito, atajito. Pero, mami, ¿no tienes miedo que te enciendas acá? No, acostumbradito ya. Acostumbradito ya. Acostumbradito ya. Acostumbradito ya. Acá es su cocinita. La más grandecita, ¿no? Hermanita María, mira. Como siempre digo, no habrá grandezas. Pero, dijo, lo que sale de nuestro corazón, lo que sale de nuestra alma, lo poquito que tenemos, te vamos a compartir. Vamos a ir a traer algunas cositas. Y yo creo dentro de unos, de unos días, vamos a empezar a hacer una casita, mamita, ¿ya? ¿Ya? Yo creo, yo creo que todo se puede, hermanita, con la fe, con la voluntad de Dios. Todo es posible, ¿ya? Porque veo, miren, la cocinita acá. Este, como se dice, necesitan el apoyito, el respaldito. Porque ellos merecen, como se dice, un mañana mejor, ¿no? ¿No? Ya, entonces, mira, mamita, nos vamos a ir. Ya regresamos para darles nuestro apoyito, ¿ya? Su familia también que vive por este lugarcito. Más abajito. A ver si nos puede ayudar también algunas cositas, ¿ya? ¿Usted, mamita, también nos vamos? Ya, vamos, mamita. Huérfano errante, desde mi cuna, en mi fortuna, la soledad. Y al de arriba vamos a comprar más cositas. Salte, 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 cuidado. A ver, hay que comprar más cositas en el saquito. Si asoma la noche como el claro día La luz de la mañana lo has vio alumbra La luz de la mañana lo has vio alumbra Y a lo lejos, y a lo lejos, y a lo lejos se oía Ay, mami, ahí están mejor las zapatillitas, ¿no? Sí, sí, sí Llegamos Ay, mamita A ver, mamita, María Llegamos Ay, ayúdalo, ayúdalo Si, está lejitos Está lejitos Ahí Hola, mamita Coge unito, coge Coman, coman Coman Coja, mami Coja Coge, nena Coge unito Coman Hola, mamita Lo compré Esos zapatitos Y tú, por ejemplo Que botita, creo que no Tu botita Ah, tipo Ajá, tipo botincito, ¿no? Mira, mamita Acá te hemos traído Unas madejitas Tienes tu lentejita, mira, mamita ¿Ya? ¿Ya? No es mucho Pero en alguito Le hemos apoyado ¿Ya? ¿Ya? Mira Madrecita Espero Como se dice Venir a A hacerle la casita Yo creo que Dios es grande y poderoso Todo se puede, ¿ya? Te voy a apoyar con un alguito Mira, mamita ¿Ya? Es para ti, ¿ya? 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 Mamita Para usted, ¿ya? ¿Ya, madrecita, ya? Hay un alguito, ¿ya? Para usted, madrecita, mire, ¿ya? Un alguito, ¿ya? Gracias por el apoyo Y espero Espero que lo ayude No, 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 no